¿Qué es lo que rompe esta ausencia del rostro? Son servicios a la comunidad, son apoyos a la comunidad, etcétera, con un pequeño abrazo que hace alguna incidencia. Y esto sobre todo pasó con el tema del VIH. Entonces eran para adentro con un pequeño abrazo que hacía una incidencia. Pero luego, nosotros, que estábamos en el Perú y no estábamos en Europa, decíamos, pero sé que el tema es las mentalidades. Aquí el tema no es si nosotros cambiamos mañana la ley o no cambiamos mañana la ley contra la discriminación. Ese no es el tema. El tema es cómo cambiamos las mentalidades para que la sociedad perciba de otra manera la comunidad. Y ese es un tema discursivo. Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y alguien tiene que ir a la televisión y repetirlo y repetirlo hasta que por ahí, después de 10 o 15 o 20 años, la idea comienza a sembrarse. Y bueno, pues así pasó, ¿no? Así pasó. No recuerdo ahora cuándo fue. Hubo una decisión adentro del mall a propósito de este tema. La del 89. La del 89. Porque ese fue un tema crítico. Era, salimos a los medios o no salimos a los medios. Y ya era imposible no salir a los medios. Porque ya estábamos demandados por los medios. Había curiosidad. Había necesidad de saber más. Y honestamente, ¿cuál es el sentido de tener un movimiento cuya función es tratar de calar en la mentalidad social y no usar los medios? Es absurdo. Y entonces ahí comenzó, ¿no? Ahí comenzó la cosa. Este sisma de 1989, ¿a quién estuvo al interior del mall de cada lado? ¿Quiénes optaban por dar el rostro y quiénes por...? Si lo pones en el abstracto, más abstracto, digamos, los profesionales médicos estaban de un lado y los cientistas sociales del otro. Y eso se expresa en una discusión que habíamos tenido, que la tuvimos desde el año 85, la tuvimos desde el saque. Cuando nosotros nos fundamos, la fundación del año 82, es seis meses después del primer muerto de SIDA en Nueva York. El primer infectado con SIDA avanzado en el Perú fue en mayo del 85. Y nosotros reconocimos rápidamente que aunque el que había llegado había llegado en California, y lo que estábamos viendo es que estábamos ante una epidemia que se iba a propagar sexualmente como la sífilis. Y por lo tanto, y ese fue el aporte de Manolo Luján a las discusiones de los años 85, y él era el médico. O sea, si esto se va a propagar como una enfermedad sexualmente transmisible, entonces esta es una enfermedad que le va a llegar a todo el mundo y va a llegar muy rápido. Y tenemos que comenzar a prevenir. Y comenzamos nuestros primeros trabajos, al principio a principio, el primer proyecto de NOVIP que tuvimos en el año 85, tenía un contenido de toma de muestras y de servicio médico preventivo. Fuimos a un lugar de toma de muestras los primeros tres o cuatro años. Y venían pues los chicos que eran miembros de la asamblea, que estudiaban medicina, venían a tomar las muestras. Claro, la vida pues dio tres vueltas y todos se especializaron en el tema, evidentemente. Y poco después, nosotros empujamos al Ministerio de Salud para que formara el programa especial de control de SIDA. Cosa que lo hizo, me parece que en la última parte del año 85, que había cambiado el gobierno, había subido García. O la primera parte del 86. No, la última parte del 85. Y entonces se forma el programa especial de control de SIDA. Y nosotros seguimos empujando el tema de hay que repartir condones. Y comenzamos nosotros a repartir condones. Nosotros comenzamos a hacer proyectos de repartir condones en las discotecas. Entonces había por lo menos 21 sitios gays de baile, en fin. Y entonces se iba, pues se salía y se repartía condones. Lo otro que hacíamos era repartir condones en la calle. Teníamos un programa especial para que los chicos y las prostitutas no se contagiaran. Y entonces salían los chicos a partir de la medianoche y repartían condones. Y después en la playa, en verano, y era muy simpático. Pasaban por la playa y entonces te daban el condón con el folleto. Nuestro enemigo era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que no quería los condones. La Iglesia Católica que no quería una intervención activa del Ministerio de Salud. Y que por último comenzaron a bloquear las iniciativas. Teníamos una super iniciativa, que es una campaña de prevención decida por televisión. Educación sexual en televisión, en el Perú, en el año 88. Y la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal la bloqueó. El ciudadano que la bloqueó es el ahora alcalde de San Isidro. ¿Se llama? ¿Quién? Cantela. Cantela. ¿Eh? Que salió, ya decir, que de ninguna manera salió a los medios. Porque esa era una peste rosa, entonces específicamente una peste rosa. O sea, claro, genocidio, ¿no es cierto? Maten a esos. Es decir, había un discurso... La derecha siempre ha tenido un discurso coherente. Desaparezcan. Que en realidad es homofobia internalizada. Odian su lado homosexual, entonces quieren matarlo. Todos tenemos problemas en esta vida, pero fueron muy manifiestamente agresivos con los avances. Entonces, en esa etapa, viene Gonzalo Rey de Castro con Eddy Blume, vienen a la casa, me parece que estábamos en los geranios, y vienen a decir que quieren formar un grupo para VIH, para atender VIH. Y nosotros decimos, pero no, o sea, nosotros no somos un grupo médico, nosotros somos un grupo de derechos. Que hemos trabajado de esto, porque alguien tenía que hacerlo y alguien tenía que introducir el tema en el país. No había nadie más que lo hiciera, pero... No queríamos convertirnos en un servicio médico. Y era clarísimo que si nosotros asumíamos el tema médico, íbamos a desaparecer como movimiento de derechos, y nos iba a pasar lo que le pasó a los movimientos mexicanos, estadounidenses, etc. Todos se dedicaron al tema de salud. O sea, cuando se les comienzan a morir los líderes, todos viran la mirada y dicen, salud es el tema, y con eso terminó el tema de los derechos, y nos dedicaron todos a preocuparse sobre si los ministerios de salud repartían antirretrovirales o no. Tema que es fundamental, pero que te distema del otro tema que es fundamental, que es si los ciudadanos somos iguales o no. Y ese tema no hay que abandonarlo. Y en el Perú, sobre todo, no hay que abandonarlo, porque tenemos mucha memoria corta. Ahora, el asunto es que en el MOL sí se nos estaban muriendo los líderes también. Ahí todavía. No, mis amigos se murieron a partir del año 90. Fue una masacre, se murieron todos de golpe entre el 90 y el 92, y no voy a seguir por ahí porque es un desastre. Sí, ahora, igual, por ejemplo, en el caso del MOL, la agenda del DIH continuó como parte de una agenda mucho más integral. Sí, más política. No era posible hacer un MOL de derechos y hacer un MOL que siga siendo, si estábamos con la preocupación sobre cómo atender a la gente infectada. Y además, imagínate tú, si nos hubiéramos dedicado a la gente infectada, toda la energía se nos hubiera ido ahí y la gente infectada se iba a morir de todas maneras. Porque este era un momento en que los antirretrovirales costaban una fortuna, y el Estado Perón no hacía nada. Nosotros estábamos empujando a que el Estado hiciera lo que se hace, pero los empujamos, pues. Ese fue un trabajo de pulso, junto con la gente de Día Libre y con alguien más, ya no me acuerdo, pero con otra gente más, empujamos a que el Estado asumiera los tratamientos antirretrovirales, pero no querían, no querían. Y el Seguro Social tampoco quería, el Seguro Social lo comenzó a hacer finalmente, ¿no? Pero sí, fue un trabajo, ese fue un trabajo de lucha. Lo que sí fundamos, y también lo hicimos de manera independiente, fue el programa de apoyo a los cero positivos, PROSA. PROSA lo fundamos en el año 90, cuando César Rosel y César Alcocer resultan infectados y les dan un diagnóstico un conteo de CD4 que era muy chiquito. Y Quique Bocio me llama Noruega, yo estaba viendo el tema del financiamiento del proyecto, porque los noruegos nos ayudaron mucho, si los noruegos nosotros es posible que no hubiéramos tenido el soporte que tuvimos, el soporte moral y el soporte económico. Y guía. Ellos habían hecho el movimiento 40 años antes. Quique llama a Noruega, y entonces hablamos de este tema, y con Birger Anglic, estamos juntos, Birger dice, pero entonces lo que hay que hacer es fundar un grupo de autoayuda para hacerlo positivo, como los que tenemos en Noruega, y PROSA, que está diseñado siguiendo el molde de los programas de autoayuda de Noruega. Y ahí están. Y además, para mi inmenso gusto y placer, Julio César Cruz, ahí está, 20 años después. Que me da una alegría enorme, porque imagínate la cantidad de gente que no llegó, ¿no? Así es que sí, hay cosas que hicimos que funcionaron bien y pronto, mejor que otras, digamos. Curioso que las de VIH nos hayan funcionado más que las de los derechos, ¿no? Claro, pero además, que nos han funcionado, digamos, nos han funcionado, es un decir, pero nosotros los lanzamos, pero en realidad ellos se han hecho. Nosotros lo que hicimos fue colocarlos, conseguir el dinero y ponerlos, o sea, organizarlos, poner el dinero y lanzarlos. Y creo que el primer año estábamos en la asamblea, ya no me acuerdo, al principio creo que estábamos en la asamblea, y después les hacíamos las cuentas, una cosa así, y después es a fin de aprendizarnos, pues. Así ha sido. Y luego a las primeras respuestas del VIH desde MOL y a la disminución del 89, ¿qué siguió? La crisis política del 80, del 90, ¿no? Cuando en la campaña de Fujimori me señalan como presidente del MOL y se arma un escándalo público. ¿Cómo es posible que un presidente del MOL esté en una campaña política? Eso habla de la estúpida jimeña. Para eso tú no habías salido del clóset aún, ¿no? Yo estaba salido del clóset, yo lo que no hacía era ir a la televisión. Estaba perfectamente salido del clóset. Entonces, ¿cuál era la sorpresa? ¿Ah? ¿Cuál era la sorpresa entonces? Entonces, esa era parte de la discusión en los medios de comunicaciones. ¿Por qué? Si todos sabemos que él es no sé qué. No, te voy a hablar sobre la prensa peruana. Pero, huelga. Huelga. Me masacraron. Me hicieron pedazos. Me hicieron pedazos. Y me convencieron. Fíjate. Me convencieron. Me hicieron pedazos. Fujimori jamás había cambiado de opinión. Entonces, todo este hacerme pedazos era muy funcional al deshacerse de mí, ¿no? Este... Yo me voy a Europa. Después Fujimori se deshace todo el resto del equipo. Con lo cual todos estamos convencidos que el tema de la discriminación fue más un pretexto que una causa. Pero... Pero el hecho es que me hicieron pedazos. Pedazos. Y de hecho, ahí terminó mi carrera pública peruana. Ese fue el fin. Ahí ese fue el mar del minuto. Nunca más. Nunca más. Y para nunca jamás. Este... Ningún rumor de que me van a dar una cartera de ministro, me van a ser presidente del Banco Central o cualquier otra cosa, nombrar embajador. Nunca más. O sea, se rumorea, se rumorea, siempre se rumorea. Y después se para, se diluye. Este... Me he convertido en un recurso fácil para alguna gente, porque claro, es muy fácil nombrar el nombre de alguien sin preguntarle. Pero, sobre todo, si es alguien que no tiene ninguna posibilidad. El humor ha cambiado mucho, ¿te crees? No tengo idea. No los veo hasta en cuantos años, ¿siete? Desde que me vine hace siete años. Que no, ocho años. No sé, no sé qué es mucho. Habrá cambiado generacionalmente, pues. O sea, ustedes ya son una generación que creció de otra manera, con otro discurso. Ustedes crecieron escuchando en la televisión discusiones. Las discusiones que nosotros sosteníamos, pues. O sea, ustedes crecieron escuchando eso, lo cual, con un poco de suerte, les cambió la cabeza. O sea, ustedes crecieron un poco más libres que la generación anterior. Y crecieron, además, con mucho más conciencia de derechos que la generación anterior. Que no quiere decir que la sociedad peruana tenga conciencia de derechos. Además, quiero decir que la población gay tiene más conciencia de derechos hoy de lo que tenía la comunidad gay hace treinta años. Bastante más conciencia de derechos. No estaría tan convencido. Bueno, se puede. Cuando fundaron el mall, ¿creyeron que esto iba a durar treinta años? ¿Lo pensaron en algún momento? ¿Nosotros qué pensábamos? A ver, no me acuerdo. Cuando tienes treinta años, de largo plazo no existe. A los treinta años, de largo plazo no existe. A los treinta, tú crees que la vida es para siempre, que todo es para siempre, y que tú quieres cambiar el mundo y lo vas a cambiar de una vez, rápido, ya, ahorita. Es lo que te hace vivir. Y bueno, pero además acuérdate que nosotros fundamos esto, tenemos treinta años, más o menos treinta, y ocho años después estaban todos los fundadores, menos dos, muertos. Entonces, tampoco hubo mucho más gente que pensara arriba o abajo, nada, porque no hubo, pues, o sea, fue así, fue instantáneo, ¿no? No pensamos. Y cuando se nos comienza a desplomar, cuando comenzamos a darnos cuenta que están infectados, lo que había era el cortisísimo plazo y cómo hacer con los antirretrovirales y cómo ayudarnos y cómo hacer que el ministerio hiciera cosas, es decir, no perder de vista la parte política de nosotros. Que además eran los años de la hiperinflación, los años del colapso económico, los años de la guerra, eran años horribles, horribles. Y, este, entonces, el largo plazo, nosotros trabajábamos para el largo plazo. Eso sí. Que pensáramos que íbamos a durar 30 años, no sé, no creo. No pensábamos, no pensábamos nada. Hacíamos. Pero sí sabíamos que estábamos trabajando para abajo. Estábamos trabajando para la siguiente generación. Y claro, ya no ha sido la siguiente generación, han sido las siguientes tres generaciones. No es cualquier cosa. ¿Qué se siente haber sido parte de la generación fundacional de algo que se está presuprando tanto? Rarísimo. Rarísimo. Yo, Regina Vargas, que hace 20 años, me dijo un día, este, esto, estábamos fundando el MOL, ¿no? Estábamos comiendo en mi casa, creo que estábamos, Gina Marujaban, no me acuerdo quién, Manolo, Luján, Beto, ¿no? y me dice, Gina, esto, esto del MOL, es lo más importante de tu vida, me dice, Ah, y le digo, Gina, yo acabo de estar manejando las reservas de Nicaragua, la revolución nicaragüense, en Nueva York, he evitado el bloqueo de las cuentas, imagínate, eso es, para términos de historia, eso es muy importante. No, me dijo, eso, dentro de 15 años, nadie se va a acordar de eso. Bueno, le digo, y voy a publicar, ya estaba por salir, un libro que es un estudio trascendente sobre la economía política y la deuda pública de Perú y Bolivia, este, que es un libro de más de 400 páginas, es un, o sea, un estudio, no, me dijo, eso sí, te van a citar, pero eso va a pasar. O sea, lo más importante que yo he hecho en mi vida, es el mundo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Aunque me haya tenido que venir a vivir a México a consecuencia de él, no volvería a ser. Creo que es fundamental. Si vamos a hacer del Perú un país moderno, un país de iguales, si vamos a hacer que la justicia sea la misma para todos, si vamos a hacer que se acaben las formas de expresión derisoria de unos sobre otros, si vamos a acabar con eso en el Perú y el MORT sirven para eso, mira, yo lo volvería a hacer todos los días de mi vida. Así es que, por lo visto, yo estoy muy feliz de lo que he hecho, pero ustedes tienen que seguirlo haciendo, porque si no, ahí siguen. Y nosotros teníamos, en la primera etapa, teníamos una campaña que era qué hacer ante una detención. Aún le continuamos. ¿Continuamos con eso? Sí. Mira tú. Treinta años después continuamos con eso. Qué barbaridad. ¿Y tienen un número de teléfono? Bueno, sí, pues hay un abogado del MORT, ahora hay un abogado del MORT. En esa época éramos nosotros, no había abogado, nos apersonábamos y sacábamos de la cárcel a quien fuera. Bueno, ahora hemos tenido que aprender de derecho. Sí, pues claro. Claro, sí, sí, sí. Y aprender de derecho, además, frente a las barbaridades que dicen algunos obispos. Porque es impresionante cómo en el Perú salen a decir cualquier barrabasada. Como si la gente no tuviera derechos y como si los insultos públicos no fueran insultos públicos. A mí me sorprende. Me sigue sorprendiendo. Maltratan a la gente. gay, lesbiana y travesti. Supongo que ya no habrá nada de eso. Y supongo que ya habrá, pues, reconocimiento del matrimonio gay, del matrimonio homosexual, la adopción de niños. Es decir, yo me imagino que en 30 años el Perú ya será un país moderno. Espero. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Así es que ojo al tren. El Perú es capaz de dar unas marchas atrás inverosímiles y si la comunidad no está atenta se la van a volver a hacer como nos lo han hecho tantas veces. La comunidad que suele decir que espacios como el MOL no tienen sentido porque tenemos un par de discotecas y podemos caminar de la mano por el Parque Kennedy. Ahora. 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 Hacen 30 años y las de la mano por el Parque Kennedy y las de la casa. Algo cambió. Lima es bastante más libre de que los limeños estén dispuestos a conceder. Bastante. Gracias al MOL. Yo creo, sí. Gracias. Gracias.